Buenos días a todos. Desde IFMA España os queremos dar la bienvenida a esta serie de entrevistas que Miguel Mier, director de ventas Iberia y miembro de la junta directiva de IFMA España, Miguel de CBR Global Workplace Solutions, nos va a proporcionar durante varios meses. La primera de las entrevistas la va a realizar hoy a María Saez, que es directora de compras Iberia de CBR Global Workplace Solutions. La segunda, os voy adelantando, que será el 19 de septiembre y será a Rosa Valencia, directora de People de CBR Global Workplace Solutions. Y la última será ya el 24 de octubre y el invitado será Enrique Carrero, presidente de IFMA España. Os quiero dar algunas recomendaciones de tipo logístico. Lo primero es que estas entrevistas se van a grabar y van a estar disponibles en nuestro canal de IFMA España de YouTube. También se difundirá por redes sociales, o sea que vamos a tener la posibilidad de ver la entrevista otra vez si ha habido algún tema de interés especial sobre el que queráis profundizar. También, en cuanto a las preguntas, podéis hacerlas de dos maneras. Podéis hacerlas a través del chat o bien podéis levantar la mano y os habilitaremos un micrófono para que podáis hacerlas de viva voz. Y sin más, pues Miguel, María, buenos días. Buenos días. Bienvenidos a esta nueva sesión de IFMA en la nube, que nos encanta. Y bienvenido a ti, Miguel, como nuevo miembro de la Junta Directiva de IFMA. Es tu primera... Obviamente, me estreno. Me estreno. Oye, muchísimas gracias en primer lugar a IFMA España por darnos ese espacio para hacer esta conversación. Efectivamente, es el primero que me estreno como miembro de la Junta, por lo cual, con mucho más orgullo. Bueno, pues empezamos. ¿Quién dijo que compras no se llevaría bien con ventas? Pues esta es la prueba, ¿no? Vamos a charlar María y yo, que María es compañera mía en CERRE, es la directora de compras. Y le voy a hacer una serie de preguntas, María, nada rebuscadas, que lo sepas, para que me respondas con absoluta sinceridad. Que yo sé que... Vamos a ir. A los que nos estáis escuchando, deciros también que mucha de esta información la podéis ampliar en un informe de tendencias sobre compras de FM que publicamos hace no mucho en CERRE. Para los que no los tengáis, pues publicaremos también el link para que podáis descargaros el informe. Bueno, María, a ver, la primera pregunta. Y además una pregunta que va a ser general. Un poco objetivos que busca una compañía a la hora de contratar servicios de FM. Esto es facilita, ¿eh? Ya iremos con las difíciles después. Bueno, pues servicios de FM, de Facility Management, como nosotros lo entendemos, se buscan dos objetivos fundamentales, ¿no? El primer objetivo es el objetivo económico, evidentemente. Y el segundo objetivo es el mejor control y la eficiencia en la gestión de sus inmuebles y de las instalaciones, que es lo que realiza un Facility Management, ¿no? Dado que es la profesionalización en sí, ¿no? De esta gestión de instalaciones en general. Esto diría yo que son los dos objetivos principales, teniendo en cuenta que el FM en sí, pues es una categoría en sí de servicio fundamental. Oye, eso está muy bien, ¿no? Y eso es lo que yo digo muchas veces cuando voy a visitar a clientes, ¿no? Pero enseguida me dice, bueno, bueno, pero empresa FM, empresa de un solo servicio especialista… Claro, claro. Muchas veces te preguntan, ¿no? Y tienes que realmente decir qué diferencias hay, qué no… ¿A ti qué te parece desde el punto de vista de una compradora? Claro, es que, claro, no, no, lo normal es que ahora explicara por qué he dicho hay un objetivo económico y un objetivo de mejor control y eficiencia, ¿no? Porque estaba pensando en el modelo FM y efectivamente hay una clara diferencia, ¿no? Con el modelo multiservicios, ¿no? Modelos integrados o de servicios integrados. La gran diferencia entre ambos, pues que el FM en sí mismo pone una estructura de gestión, es una externalización de servicios en sí mismo. De lo que antes conocíamos como servicios generales o de la gestión de real estate o la de la gestión inmuebles de determinadas compañías, corporaciones, ¿no? Es una externalización y, por lo tanto, lo que hace, a diferencia de la integración en sí de servicios, es poner una capa de gestión. Es poner una capa de gestión en una organización que se mueve un poco detrás, ¿no?, a buscar y a gestionar y a profesionalizar esa gestión en sí de los inmuebles. Esta capa de gestión viene a sustituir a veces, ¿no?, y a veces a poner en marcha, pues, una estructura que la empresa final o la corporación en sí no tiene. Y lo que implica, además, ¿no?, pues es que puede llevar también esa integración de servicios, de servicios finales, ¿no?, como lo que nosotros entendemos como finales. El modelo de servicios integrados sí que tiene una supervisión y, por lo tanto, también tiene una estructura. Pero la diferencia viene en que la capa de gestión que ponen los servicios de full FM, de facilities integral, vienen a quedarse en la casa del cliente, vienen a poner una serie de recursos, una maquinaria a su disposición, herramientas y demás para poder gestionar la totalidad de sus inmuebles, ¿no? En este tipo de contratos lo más habitual es que vengan eficiencias a corto, medio y largo plazo, más a medio y largo plazo y, por lo tanto, es interesante hacer contratos a largo plazo, ¿no?, para poder disfrutar de esas optimizaciones, ¿no?, y de esa búsqueda constante que hacen las empresas de FM a lo largo del contrato en sí mismo, ¿no? Es una búsqueda constante de eficiencias porque el mejor control de estas instalaciones lo que hace es alargar la vida útil de los equipos, buscar continuamente en el mercado de innovaciones y demás que pone en marcha, ¿no?, para poder hacer esto. En servicios finales que se integran, esto también puede ir ocurriendo, evidentemente, pero la diferencia está en sí misma en esta integración absoluta, en esta externalización, ¿no? Lo otro sería una consolidación del gasto, que a diferencia de los servicios finales que los compradores vamos comprando, ¿no?, pues limpieza por limpieza, mantenimiento por mantenimiento, lo que hacemos es consolidar todo esto en un único proveedor, ¿no?, que serían los servicios integrados, pero ahí no buscas la externalización. Y cuando digo externalización es que el comprador que externaliza estos servicios, cuando genera, ¿no?, el baseline o el coste de partida para poder revisar después qué beneficios económicos a priori, ¿no?, tiene con esto, tiene que tener en cuenta sus costes internos, sus costes administrativos que deja de tener porque genera una eficiencia al tener un único proveedor y al gestionar ese proveedor, el P2P, casi, ¿no?, el proceso de purchase to pay, de pagos y demás en una única factura o dos o tres, pero menos de las que tenía antes, y determinadas otras funciones que tienen en determinados otros departamentos que, a su vez, va a absorber, ¿no?, esta estructura de facilidades. Yo diría que esta es la principal diferencia, no sé si... Lo hablábamos anteriormente, para mí es un coste indirecto, ¿no?, de cualquiera de los servicios, ¿no?, que muchas veces sí que es complicado explicarlo, es complicado explicarlo y a veces no se entiende, pero efectivamente hay que tenerlo en cuenta. Oye, María, cuéntame, inflación, la inflación, ¿no?, que es que invitado, invitado, no deseado, ¿no?, esto es como el que te aparece en una cena de repente de amigos y que no has invitado, ¿no?, pues aquí lo tenemos, pero tenemos la inflación y tenemos también una escasez de talento, ¿no?, lo sufrimos día a día, es decir, los salarios cada vez más altos y cada vez es más complicado encontrar a gente, ¿no?, a gente para nuestros contratos, ¿no?, hablo en particular de CBR. Tú, como compradora, ¿cómo una empresa de FM podría o os ayuda o podría ayudar? ¿Cómo lo afrontáis? ¿Qué tipo de tendencias se está viendo últimamente en cuanto a esto? Cuéntame un poco. Mira, lo primero es, claro, yo como compradora de una empresa de facilities, estamos continuamente previendo, viendo a ver qué sucede en el mercado, ¿no?, esto es parte de nuestro trabajo, esta es la cuestión. Pero además tengo que decir, Miguel, que, claro, cuando vino la inflación tan alta, asusta, ¿no?, evidentemente estábamos, todos sabíamos que iba a haber un importante impacto, ¿no?, en los costes y en los precios. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, y cómo luego voy a empezar a contar esto, porque ha sido complicado, no solamente por esto, sino por otras cosas que ahora voy a decir, es que, bueno, cuando viene este indicador, es eso, es un indicador. Sabemos que van a subir los precios, sabemos que va a haber una situación económica, ¿no?, pues bastante cambiante, porque la inflación, que es este indicador, pues así lo reflejaba, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Pues que la inflación en sí, pues es ese concepto indicador que muchas veces ponemos los compradores en los contratos para cerrar de alguna manera una revisión de precios y dejarlo atada, ¿no?, a determinadas cosas. Lo que nosotros hacemos desde el punto de vista del facilities es desmigajar, si quieres, voy a utilizar esta palabra, ¿no?, los distintos servicios finales, la compra de materiales, de equipos, etcétera, etcétera, cada uno en su categoría y ver realmente qué es lo que les está impactando en la subida, porque la inflación no impacta en todas las subidas de costes de los servicios de facilities, ¿no?, de la integración de los servicios o servicios finales de la misma manera. ¿Qué le afecta más? Pues ha habido una subida de convenios interesante, ha habido subidas del salario mínimo interprofesional, ha habido determinados cambios que sí que han impactado, pues muchísimo más. ¿La inflación ha impactado? Bueno, pues en determinados aspectos sí. Ha impactado más la subida de los carburantes, el momento de la subida del gas, sí o no, y lo que ha impactado también es la escasez que ha habido en algunos momentos de materiales, ¿no?, de materias y la fluctuación de las materias primas que ha hecho que realmente no se puedan fijar determinados precios en determinados productos, ¿no? ¿Cómo lo manejamos? Bueno, teniendo en cuenta todos estos factores, teniéndolos muy, muy, muy analizados y haciendo mucha previsión y sobre todo mucha estrategia. Y otra de las cosas que hemos utilizado, evidentemente, ¿no?, por poder hacer esto y es que nosotros integramos realmente una cantidad importante, un volumen importante de servicios, es utilizar esta palanca, la palanca del volumen y la palanca también de estar nosotros, en nuestro caso, estar en una compañía global, ¿no?, multinacional que se dedica a esto y utilizar también esas economías de escala, ¿no?, en determinados otros aspectos. Son muchos los servicios finales. A cada uno les ha estado afectando una cosa diferente. Utilizar determinados métodos de negociación, ¿no?, alargar los contratos, optimizaciones, eficiencias, búsquedas de mejora, hay muchas y cada vez más, ¿no? Novedades e innovaciones, me refiero. Y a medida que vamos avanzando en el tiempo, son más rápidas, con lo cual esto hay que estar muy al día, ponerse muy al día para poder buscarlas. Y además, lo importante también de una compañía como la nuestra es que toda la estructura que nos rodea está centrada en lo mismo, con lo cual Compras se dedica a esta búsqueda, a estas previsiones, a estas estrategias, tanto globales como locales en nuestro caso, pero también se basa mucho en la estructura que tiene de conocimiento con las personas que lo rodean, con nuestros colegas técnicos y no técnicos, que también están en contacto constante con el mercado, ¿no? Con lo cual hay una base de conocimiento importantísima, ¿no?, que aunamos y que nos ayuda a prever, a enfocar estrategias de una mejor manera y a intentar minimizar en la medida de lo posible esos impactos que hemos estado teniendo, pues desde, diría yo que desde 2020, que ya empezó la fiesta, ¿no? Oye, mira, fíjate que se me está ocurriendo ahora, nosotros en ventas, lo que estamos viendo ahora en negociaciones de contrato es un desacoplamiento, ¿no?, una desindexación de precios con respecto al IPT, ¿no? Ya sea por lo que lo quieras de alguna manera, linkar a, pues no sé, a convenios, ¿no? Pero está surgiendo una serie de nuevos indicadores a los que linkar los precios, ¿no? Y eso lo estoy viendo yo día a día, ¿sabes? O sea, eso, desde mi punto de vista, está bien ahora en que tienes una época de inflación alta, pero se puede tener en contra en épocas de inflación baja. Claro, claro. Exacto, ahí les dan la clave. Es decir, mientras el IPC estaba en una, pues entre el 1 y el 3, que era una locura ya, ¿no?, que fuera el 3, pues todos estábamos muy cómodos teniendo como índice en los contratos de revisión de precios el IPC, porque sabíamos, en el fondo, que siempre iba a ser menor a una subida de convenio, que suele estar entre el 2 y demás, ¿no?, o a determinadas revisiones legales, ¿no? Pero, claro, efectivamente, ahora que sube, pues nos hace falta rasgar más, ¿no? Y es lo que se está haciendo. Pues te diría, Miguel, que cuando eso suceda, entonces tendremos que ir haciendo enfoques diversos de lo que tenemos que ir negociando. Al final lo que se trata es de buscar la mejor manera de poder cerrar acuerdos sin hacer detrimento, por supuesto, al servicio, sin hacer daño a la compañía económicamente hablando con la que estás hablando. Como comprador, y esto es una máxima, ¿no?, en general, cuando negocias, lo que no se puede hacer es hacer daño a la otra parte económicamente hablando porque al final redunda, primero en la otra parte la haces polvo, ¿no?, eso está claro, pero es que redunda también en el servicio que te vaya a dar a ti si es que no es solamente una mella, ¿no?, en la calidad del servicio. Hay que buscar métodos y demás. No siempre son los mismos. No siempre los métodos consisten, ¿no?, en hacer una negociación basada en determinados indicadores que nos vienen mejor en ese momento, sino que también hay que utilizar otras palancas, ¿no? Y hay una que es muy importante y nosotros utilizamos mucho en el Facilities y es las eficiencias y la optimización. Se puede, se debe y es a lo que se dedica esta compañía. Con lo cual, mientras estás negociando, estás buscando, ¿no? Y esto es importante. Y para esto voy a añadir, que esto es importantísimo también, rodearte de una serie de partners adecuados. Es decir, hay servicios múltiples, cuando nosotros contratamos en FM, ¿no?, e integramos y demás, pero hay servicios pequeñitos que no te permiten hacer estas maniobras de actuación, ¿no? Lo que nosotros llamamos los proveedores únicos. Es el único que puede hacernos esto. Bueno, con este poco puedes negociar, ¿no? Porque al final mantiene un poco el monopolio de esos precios y no te permite mucha maniobra de actuación. Pero hay otros muchos que se dedican a servicios múltiples con un volumen muchísimo mayor, ¿no? Y de esos te tienes que rodear de empresas adecuadas, ¿no? Para que cuiden a sus trabajadores, por una parte, ¿no? Y a su vez sean competitivos, eficientes y se pueda, ¿no?, pues mantener un estado de salud económico de todos nosotros adecuado. Qué bien. Oye, María, pues mira, te voy a contar otra cosa también, que es lo que estoy viendo yo en los concursos, en los procesos competitivos que vimos, y es el ESG, ¿no? Fíjate que yo hace, desde hace cinco años, básicamente lo que nos pedían nuestros clientes es conocer nuestra política de ESG, ¿no? Una política general, de multinacional, ¿no? Y entonces se mandaba y era un pasa o no pasa y punto, ¿no? Ahora realmente nuestros clientes lo que están diciendo es, oiga, esta es mi política de ESG, esos son sus servicios, qué match hay entre ellos, ¿no? Y esto es constante, ¿no? Esto es el pan nuestro de cada día, hoy en día. ¿A ti qué te parece? ¿Qué te parece este tema de ESG? ¿Cómo integras el ESG en tu política de compras? Cuéntame un poco desde tu visión. Pues qué que me parece el ESG necesario, ¿no? O sea, sería la respuesta. Que el ESG, ahora mismo, pues todas las, sobre todo las grandes compañías, todos en general, pero las grandes compañías, pues tenemos que tener ahora mismo en marcha, ya no presente, en marcha, ¿no? Y hablamos todos y ahora si nos oyes hablar a distintas empresas, las que sean, da igual de la actividad que sea, se va a oír la palabra sostenibilidad, se va a oír la palabra, ¿no? Los términos diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Que es un poco lo que engloba el ESG. Necesario. Evidentemente, pues todos tenemos un objetivo, ¿no? Como empresa, la emisión es cero y eso es algo que no podemos no hacer. Con lo cual es importante que seamos conscientes, ¿no? De que tenemos que realizarlo. Me parece necesario y que, ¿cómo? Pues mira, es que esto del ESG es algo que no solamente se puede quedar en cuatro vocablos, en cuatro acciones y demás. Lo que tienen que hacer las compañías es interiorizarlo, es metérselo en los valores y en el ADN, porque se puede hacer, ¿no? De esta manera, hay un claro enfoque. Hay dos vías, ¿no? Dentro del ESG, para diferenciar un poco, diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Que estaríamos hablando en las corporaciones, pues la función del área de recursos humanos es vital, es importantísima, ¿no? Y ahora veremos cómo afecta esto al área de compras. Y el otro, ¿no? Que es la sostenibilidad. Y lo separo, porque aunque están dentro del ESG, pues, hombre, la manera de enfocarlo y la manera de trabajarlo, pues, básicamente, pues, es que son diferentes, ¿no? Nosotros, por suerte, sí que tenemos esto muy adherido, ¿no? Y muy interiorizado. Hay una estrategia global brutal que nos sirve para basarnos, ¿no? Para coger esa estrategia y poder desarrollar localmente hablando, ¿no? Cuáles van a ser los pasos que tenemos que seguir para poder hacer ese incremento en diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Y ese viaje, ¿no? A ser más sostenibles. Desde compras. Pues, es que desde compras tenemos que trasladarlo a la cadena de suministro. Si nuestra empresa, por sí misma, tiene que hacer las acciones necesarias, si yo como trabajadora tengo que hacer las acciones necesarias, pequeñas acciones para conseguir esto, y como empleadora, ¿no? Por el tema de diversidad, equidad e inclusión, como compradora, tengo que trasladar esto a mi cadena de suministros, a mis proveedores. Con lo cual, eso es necesario y hacerlo. Y esto es lo que estamos haciendo, trasladarlo. El incremento de... Lo primero es tener la estrategia. Lo segundo, tener procesos claros. Porque es complicado desarrollar una estrategia sui generis, ¿no? De algo tan general como son estos dos términos, ¿no? Que parezcan muy sencillos a la hora de contar qué es el final, ¿no? De esto, pues, integrar, incluir, ¿no? Y mantener una política de equidad dentro de las compañías. Pero hay que establecer unos procesos claros. Hay que hacer una monitorización. Y hay que establecer los objetivos a conseguir que sean alcanzables y medibles año a año para que esto sea posible. Porque si no, se hace una bola muy grande. Esto es lo que tenemos hecho aquí. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Desde compras, lo primero que me gustaría contestarte es a otra de las preguntas que me has hecho. Y es ayudar a nuestra compañía aportando el valor que esto da en la cadena de suministros dentro de los contratos con nuestros clientes. Pero para eso, internamente, desde dentro, tenemos que trabajarlo. En estas dos grandes vías, como digo, incrementar ese porcentaje y demás. Sostenibilidad, aparte de tener los mismos procesos, acciones, que no voy a entrar a definir, ¿no? Por una cuestión, evidentemente, de confidencialidad, ¿no? Pero sí que es necesario, de una manera muy general, hacer un desarrollo adecuado. Primero, tener un objetivo, insisto, alcanzable. Y después, hacer un desarrollo adecuado de unos procesos que permitan conseguir ese objetivo. Además de todo esto, en la parte de sostenibilidad, en la parte de eficiencia, si quieres, o de menores emisiones, etcétera, claro, no solamente es que nosotros les exijamos a estos proveedores y a esta cadena de suministros, en general, que cumplan con una serie de porcentajes de emisiones que vamos a ir midiendo con unas plataformas, etcétera, etcétera, y vamos a ir trazando. No solamente es esto, sino que, además, lo que hacemos es, bueno, ya que nosotros somos capaces de compilar, ¿no?, de consolidar tantos servicios en una sola compañía, ¿por qué no nos nutrimos de todo ese conocimiento y de esos avances tan rápidos, que he dicho antes, que lo son, que está habiendo con un claro enfoque, además, a la eficiencia y a la sostenibilidad. Con lo cual, hemos desarrollado, a su vez, ¿no?, desarrollamos distintos programas. Uno de ellos es un programa dentro de nuestro, bueno, pues, de nuestro gran programa de partnership y demás, donde lo que hacemos es buscar continuamente, motivar, ¿no?, y ayudar a las empresas a buscar innovación con un claro enfoque en sostenibilidad. Lo aunamos y lo que hacemos es trasladarlo. Una de las cuestiones también más complicadas de hacer esto, desde nuestro punto de vista, es hacer llegar a todos y cada uno de nosotros dentro de la estructura corporativa, ¿no?, todas estas ideas que vienen, vienen muchísimas. Y aunque nosotros las vamos compilando y las vamos haciendo llegar, necesitamos igualmente hacer llegar esto, ¿no?, a nuestros compañeros, a nuestros stakeholders, que son además los que viven en casa del cliente, vosotros, que hacéis llegar esto, ¿no?, al mercado de la mano de la casa, ¿no? Y a su vez, por tanto, tenemos que desarrollar también unos mecanismos de comunicación claras y unos mecanismos de hacer llegar esta información de manera que sea algo que vosotros podáis trabajar después adecuadamente e integrarlo, tanto en las ventas como en la operación diaria. Esto es un poco lo que hacemos. Parece, ¿no?, parece muy genérico, pero... Que no es poco, ¿eh? Oye, María, mira, ¿sabes qué? Yo creo que ya se acabaron las preguntas fáciles y ahora van a venir las difíciles, que son las del público. Marta, ¿tienes alguna por ahí? Bueno, sí, mira, tenemos aquí una pregunta de un participante anónimo, no sabemos quién ha hablado. Muy bien. Dice, buenos días, ¿tenéis un porcentaje de cuánto podemos ahorrar en costes en el caso de que externalicemos todos nuestros servicios? En el caso de una oficina, me dice. Es decir, servicios básicos, limpieza, seguridad, mantenimiento, con SLA normales. O sea, algo básico, para empezar a hablar. Uy, ¿te parece que...? Venga, vamos, yo respondo y luego respondes tú. Además, va a ser curioso a ver cómo responde cada uno, ¿no? Sí, desde cada lado de la mesa. Yo te diría que depende mucho del sector y depende mucho de... Sí, depende mucho también de qué grado de externalización o qué generación de externalización estemos. Para el que no esté oyendo, una primera generación de externalización es cuando está prácticamente todo internalizado y lo integras todo, ¿no? En ese caso, el porcentaje de ahorros es bastante importante. O sea, yo en los procesos en los que he vivido, y obviamente depende del portfolio, ¿eh? Para portfolios más grandes, pues los ahorros son más grandes, pero son importantes, son muy importantes. Luego hay otro tema que la gente confunde mucho porque a la hora de ahorrar, la gente habla de un baseline y lo que muchas veces no se hace es hacer un correcto cálculo del baseline, es decir, de la cantidad inicial de gasto que tiene una empresa, que por lo general, por lo general, es bastante mayor del que internamente se piense. María, ¿a ti qué te parece? Pues, hombre, has contestado estupendamente. ¿Qué te voy a decir yo aquí ahora, no? Que no nos están viendo ni nada. Pero aparte de esto, no, porque vale, lo que has dicho de baseline, lo he dicho antes y es verdad, es cierto lo que dices. Hay una serie de costes que nadie tiene en cuenta, que están metidos entre distintas funciones dentro de la compañía cuando van a externalizar y es una primera generación de outsourcing, que es verdad que a veces, pues, no se tienen en cuenta y están ahí y tú los estás evitando, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estos. Sí, tiene que ver mucho con el grado de madurez de la externalización, si no ha externalizado nunca, si tiene una parte integrada o si realmente es un cambio de modelo. Y sí, yo diría que el grado de madurez es importante, si es menos, evidentemente, tienes un impacto mayor a priori. Si es más maduro, lo que vas a tener es un ahorro más a medio, largo plazo, en búsquedas de eficiencia y un objetivo, ¿no?, claro, de optimización, ¿no? ¿Porcentajes? No decimos ninguno, pues, se pueden estimar, ¿no? A lo mejor entre... Lo que pasa es que si tienes porcentaje, pues, ya, ¿no?, hablas de expectativas y luego gestionarlas son complicadas. Es que depende. Los porcentajes, no, yo lo diría, lo diría porque los porcentajes habría que establecerlos en esa vía largo plazo, ¿no?, para poder ir buscando y poder dar un poco de aire a esa estructura, ¿no?, que introduces. Fenomenal. Pues, nada, se nos acaba el tiempo. Yo me quedaría aquí charlando con vosotros más rato. La verdad que se me ha hecho corto. Este tema, creo que a todos los que nos dedicamos al facility management en la gestión de los servicios es muy importante, tanto del lado de las compras como del lado de las ventas. Me quedo con el tema del compromiso y de la relación y la comunicación del cliente con el proveedor, porque en este contexto socioeconómico en el que nos movemos ahora tiene que haber una comunicación continua y muy estrecha, ¿no? Para ver, sobre todo para... Hablábamos antes de la inflación, sobre todo para vigilar cómo van los costes, para buscar acciones conjuntas, para que el servicio no decaiga, pero al mismo tiempo, pues, poder mantenerlo. Bueno, pues, muchísimas gracias, Miguel, María, por esta interesantísima entrevista. Miguel, esperamos vernos otra vez en septiembre. Os recuerdo también a todos los asistentes que esta entrevista, esta conversación, ha sido grabada y estará en nuestro canal de YouTube. próximamente y también será difundida en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos por haber atendido. Muchísimas gracias otra vez, Miguel, María. Y si no os veo, que paséis un feliz verano. Feliz verano a todos. Muchas gracias, igualmente. Adiós. Adiós. Adiós.